¡Wow! Con el Loro Homero, 23 allanamientos cuando no habíamos cometido nada. Los propios amigos de María Paula Roma dicen que todo fue por un celo político que decantó en una persecución política, dice el exalcalde Jorge Yunda. Vamos a mirar. La capital. Esto da un cierto celo político que yo no lograba entender porque llegamos a tener 23 allanamientos. Alexis, usted es periodista, Liceña es periodista, dígame a quién le han hecho 23 allanamientos. Incluida su familia, su madre. Mi madre, mi abuelo, mi familia, la radio, el municipio, el procurador, el señor este Dunker Morales que su esposa estaba embarazada y le allanan, no encuentran nada. Su esposa comienza a tener contracciones, amenaza de aborto y así a todos los funcionarios, las oficinas del municipio, la Secretaría de Salud, se llevan celulares, se llevan computadoras, sistemas de videovigilancia, papeles, documentos, cuadernos. Y claro, la UAFE comienza a investigarnos porque sale esta nota en Teleamazonas y la Fiscalía dice esto es una noticia criminis porque me ha tocado aprender una serie de temas jurídicos penales que en mi vida, Liceña y Alexis, yo había contratado un abogado penalista y créame que con rosas excepciones el abogado no tiene alma. O sea, y así le digo porque frente a la desesperación nosotros tuvimos una serie de salvadores de dando soluciones y cuando no habíamos cometido absolutamente nada como repito el proceso aún no termina, pero esto se ha ido esclareciendo y hace unos días en la ciudad de Guayaquil, específicamente en San Borondón con esos diálogos políticos porque estamos metidos en la política hoy no soy candidato de nada, pero cuando te sientas con algún político a conversar los propios excompañeros de la señora Paula Romo me dicen Jorge cómo va tu tema jurídico, le digo avanzando, nunca nos encontraron nada a Ayunda nunca le han denunciado por coimas, por sobornos, por sobreprecios por tener glosas, por tener menciones en la Contraloría, por vender puestos, por diezmos por tener platas mal habidas porque la UAFE nos investigó nunca encontraron absolutamente, ni encontrarán ningún dólar mal habido en mi persona ni en los 14 procesados porque debo dar fe al inicio yo ni siquiera ponía las manos en el fuego porque yo no conocía, pero ya cuando me meto y conozco el caso todos los 14 procesados son totalmente inocentes entonces ahí me dicen, mira, déjame decirte que ahí hubo un celo político que no le gustó a la señora Romo y comenzó a hacer una serie de situaciones que decantó en esa persecución política yo me niego a creer, yo pienso que a lo mejor son opiniones de las personas pero luego atando cabos y ver que tienes 23 allanamientos y ver que tienes una posición de ciertos medios que decían que claro, a la gente le disgusta que hayas comprado cosas chimbas cuando nunca fueron chimbas se demostró absolutamente que eran válidas las pruebas con las que diagnosticabas a una persona positiva aislabas, daba positivo, aislabas dabas positivo, aislabas y eso nos permitió controlar una pandemia en la ciudad capital en la entrevista que diera a Pichincho Universal le metieron preso a mi abogado por transferencias de dinero con mi hijo de 180 dólares así es la justicia de selectiva no como la del señor Cherres o como la del narcotráfico apoyando una campaña lo de mi hijo llega a un tribunal donde no se prueba absolutamente nada y tres jueces ratifican que no hubo delincuencia organizada indicó el oro mero mire, ese fue otro tema doloroso injusto que comienzan a difundir unos chats en donde dice que se han vendido terrenos nunca se vendió terrenos en donde dice que se han comprado bicicletas no se compró ni una sola bicicleta que se han comprado cámaras a amigos de mi hijo nunca le meten preso al abogado mío por transferencias de dinero con mi hijo le meten preso y luego él desesperadamente pide una medida sustitutiva le sacan de la prisión y le ponen grillete hasta que llegue la audiencia y cuando están frente a un juez ahí hay que mostrar y demostrar y probar pues Liseña 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 hay que probar perdón y ahí no pueden probar nada y le meten preso por transferencias de dinero de 180 dólares de las apuestas del boli así es la justicia selectiva no como del señor Chérez no como el narcotráfico apoyando una campaña Ayunda nunca le han dicho que inclusive tener dineros en paraísos fiscales ¿sabes lo que es eso? no pagar impuestos más allá de lo oscuro que es del origen de esos dineros ¿Usted tiene todo su dinero acá en el país? Yo trabajo aquí y yo no he sacado ni un solo centavo y me han hurgado no tengo ni un solo dólar ni me han encontrado mal habido yo al igual que ustedes me dedico a una actividad de hace 30 años de comunicación y genero plazas de empleo en todo el territorio ecuatoriano y mire lo de mi hijo llega igual a un tribunal en donde no se prueba absolutamente nada y tres jueces igual por unanimidad ratifican que no hubo tal delincuencia organizada o esos tráficos de influencia esas cosas y gracias a Dios aún no termina este proceso de igual manera pero ya se han ido demostrando poco a poco todas las injusticias de las que fui víctima ¿Cree que va a recuperar lo que pagó de fianza? Muy terrible la situación por la que atravesó Jorge Hyundai pero bueno así están las cosas esa es la justicia selectiva del Ecuador ¿Cree que va a recuperar la situación? ¿Cree que va a recuperar la situación? ¿Cree que va a recuperar la situación?